Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy María, soy la directora de Expresando y os doy la realidad, a la muestra del segundo trimestre del curso. Vais a ver los trabajos que han hecho los alumnos de enero a marzo y bueno, pues hoy es un poquito el resultado. El director es lo que os dejo con él para que os hagáis un poco en qué consiste lo que vamos a ver y gracias por venir y gracias por la confianza. Deciros por favor que pongáis los móviles en silencio, podéis hacer fotos si queréis pero sin flash para no despistar a los actores y bueno, estar aquí es totalmente gratuito pero a la salida veréis que hay una caja que pone aportación voluntaria por si queréis aportar o colaborar con la escuela, pues muchísimas gracias de antemano y nada, os dejo con Rodrigo y que os explique. Gracias. Hola, ¿qué tal? Bueno, nuevamente por mi parte, gracias por estar aquí y por compartir este rato con los chicos. Como bien decía Marian, es el trabajo que hemos realizado durante el segundo trimestre que hemos hecho el primer abordaje de textos. En el primer trimestre hemos estado trabajando en improvisaciones, entrenamiento del actor básicamente y en esta ocasión hemos elegido textos que su origen están en el cine, en alguna serie de textos que vienen del audiovisual y cada tanto lo hago y me parece interesante porque es cambiarle totalmente el rollo, es como que quiere reinterpretar un poco los textos, trabajar otros códigos que son completamente diferentes que cuando trabajamos frente a una cámara, la proyección y determinadas circunstancias y también el desafío de no copiar al actor, nuestro actor que hemos visto en la película o en la serie, ¿no es cierto? Es crear un personaje desde la base, por lo cual me parece doblemente interesante. Y yo quiero agregar algo, porque yo, mira, recién le comentaba a uno de los chicos aquí, un alumno, un amigo, que yo tengo la sensación de que esto es una muestra de fin de año, de junio, ¿no? Y realmente eso pasa cuando uno está trabajando con un grupo que realmente se compromete y es lo que está pasando con este grupo, ¿no? Entonces, lo quiero comentar, por estas cosas bonitas hay que decirlas, ¿no? Se las tiene que guardar solo uno. Y realmente la sensación la tengo por eso, evidentemente, porque tiene la pinta de haber trabajado mucho durante todo un año y demás, así que ni me quiero imaginar cuando lleguemos a junio ya la sensación que vamos a tener, nos vamos a estar colgados de los pechos. Así que no voy a decir mucho más porque ya les estoy vendiendo, así que ahora es que la patata, no estoy metiendo presión en absoluto, ¿eh? Os dejo, os dejo para que los disfrutéis porque realmente algo que decíamos internamente, ¿no? Hemos hecho un ensayo general donde yo también les decía a los chicos, vamos a regalarnos este momento en el que hacemos el pase para nosotros, ¿no? Para chequear que esté todo bien para que luego lo podáis ver vosotros. Y ahora lo vamos a regalar a vosotros, así que disfrutadlo y ya nos contaréis vos, lo notaremos, lo notaremos. Así que nada, muchas gracias nuevamente y aquí estamos, a disfrutarlo. Gracias. 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 Lo que parece Pepe. 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 Ay, Juana, vengo muerta. ¿Hay una bella mamá? Todavía no. Ay, pues mira, pues casi me voy para arriba porque estoy agotada. Y no me mires con esa cara, mujer. Lo siento, pero no tengo otra. Juana, no puede pretender que todas las mujeres seamos bolleras. ¿Por qué? Se los bolleras los ni con la vergüenza, ¿eh? Toma, y tampoco las que una chica se mueva a la otra por los hombres. ¿Me vas a decir otra vez lo que el bigote? Juana, si es que sin bigote estaría mucho más buena. Yo te lo digo por tu bien. Pues los bigotes no son patrimonio de los hombres. Y de hecho los hombres con bigote son maricones o fachas, o ambas cosas a la vez. Si yo te lo digo como de lo profesional. Sin bigotes estarían muchísimo más monas. Ligarían más bonitas. Si quieres te vaquillo, vas a ver tu cambio. Ay, Dios mío, qué equivocada estás. Pero tiene gracia, jodida. Mira, ven, Juana. Ven pa' acá. Ya está, Juana. Mírate, a qué tan maravillosa. ¿Te gusta más así? Sin comparación. Mira, si fuera menos caro. Ahora que se lleva las caras raras. Podría ser hasta modelo. Ay, no me veo tuve una pasarela. A mí me gustaría ser jefa de prisiones. Rodea de tías con santo día. ¿Qué quieres, Juana? Soy auténtica. Desde luego. ¿Qué te pasa, Juana? Señora, me he esticado. Juana, por favor. Necesito un poco de agua. Que me baje la erección. Juana, ¿tú nunca has estado con un hombre? No. Juana, con mi hermano solo. Ay, ¿has hecho un cesto? No sé si era un cesto. El caso es que mi hermano era subnormal. Ay, ¿por qué es eso? Y como a todas las subnormales, le gustaba mucho apoyar. Toma, y no solo a las subnormales, bonita. Ya, ya, pero es que mi hermano le dio por las cabras, por las patas y por los corderos de pueblo. Y luego le dio por el escudario. Y antes de que violaran a todas las vecinas, le dejaba que me echaran unos cuantos polvos y se desahogaran. Pues viéndolo así, a lo mejor no ha sido un cesto. Pero claro, ¿por eso estás tú tan traumatizada? ¿Tú qué traumatizada? ¿Ah? ¿Dónde se ponga un buen chocho que se quite todo lo demás? La señora, ¿por qué no lo ha probado? ¿Qué querías, Juana? Soy auténtica, señora. Pues sí. Adiós, Juana. Marquincón. 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Soy un escombro, una ruina de lo que fui. Pero si eso es lo que vendí ahora, en cualquier caso me vendrá bien trabajar en algo. Tus maletas, sí, sí. Tus maletas están hechas desde hace tres días. Están aquí, hartas de esperarte. Mi sentido del humor. Nunca conseguí ser graciosa contigo. Yo era una mujer distinta, tan distinta, que muchas veces te olvidabas de que también era una mujer. Sí, yo acepté la situación. Sufría como un animal y gozaba como un animal. Estaba tan embriagada, tan intoxicada, que me olvidé de la realidad y del tiempo. Pero la realidad siempre se impone. Nuestro amor iba en contra de muchas cosas. Sí, pero yo acepté la situación. Y a cambio recibí cuatro años de felicidad. No, nunca pensé que la realidad se adaptaría a mis deseos. Tuve que pagar un precio muy alto, pero lo que recibí a cambio fue desmesurado. Y cuatro años de felicidad contigo. No tienen precio. Lo asumo todo. ¿Tus cartas? ¿Cómo las voy a quemar? Las he metido todas en un bolsito. Quemalas tú luego si quieres. Te lo envío todo. Tus cartas, las mías, las notas. Sí, las notas también las guardaba. Son preciosas. Te devuelvo todas las palabras que me escribiste. Las únicas que conservo son las que me dijiste en persona. Esas aún, aún las llevo grabadas en mi corazón. Hago lo posible por borrarlas. Las maletas que sí, que están hechas. Que puedes venir a por ellas cuando quieras. No, 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 no. Tienes que venir tú. Quedamos en eso. Me dijiste que vendrías. Llevo aquí metida tres días esperándote prácticamente atada a la pata de la cama sin salir. No, no se despide de la mujer que ama con una simple llamada. Me dijiste que vendrías. ¡Que si estoy bien! ¡Que si estoy bien! ¿Y me lo preguntas en serio? ¿Que si estoy bien? ¡Pues no! ¡No estoy bien! En estos tres días he perdido el control unas cuantas veces. Y como ni venías ni llamabas, cogí un hacha y me lié a chazos con la cama. Y después me tomé un montón de pastillas. Y después, cuando tú llamaste estaba casi inconsciente. Tu llamada me despertó. No, 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 no. Te estoy chantajeando. Sí, sí. Ya sé que esta es tu última llamada. Que nunca más volverás a llamar. Ay, ha estado hecho un asco estos tres últimos días. Me he tenido que arreglar un montón porque me veía espantosa. Y quería que tú me encontraras guapa. Muerta, pero guapa. Una muerte dulce. Desaparecer en el sueño. Pero ese no era mi sueño. Mi sueño era desaparecer contigo. No me importaba dónde. Sí, ya sé que ese era mi sueño. No el tuyo. Pero tienes que reconocer que alguna vez soñamos lo mismo. Oye, ¿estás ahí? ¿Me oyes? ¿Se ha cortado? ¿O lo has cortado tú, cobarde? ¿Diga? ¿Diga? Ah, ahí es tú. Sí, sí, sí. Se cortó. A veces pasa. Gracias por volver a llamar. Sí, claro. Despedirte. Perdona que haya perdido los nervios antes. Es una pena que nos despidamos como dos extraños. Sí, ya sé que no se puede alargar más la despedida. Solo te voy a pedir una cosa. Una pequeñez. Asómate a la ventana o al balcón de donde estés y mira hacia el lugar donde hemos vivido juntos. Yo estoy aquí, en la terrazita, despidiéndome de ti. Por favor, mira hacia aquí e imagíname. Dentro de un instante, me la asumo. Y le necesitan bien algunas llamas. Soy, soy yo la que va a arder, amor mío. Soy, soy yo la que va a arder, amor mío. Soy, soy yo la que va a arder, amor mío. ¿Qué es lo que estás haciendo aquí? Yo... Yo solo quería hablar contigo. De acuerdo. Hablemos. ¿Sólo qué quieres que hablemos? Yo... Ahora no lo recuerdo. ¿No lo recuerdas? No, lo siento. Puede que fuese sobre Dani. Que ya fuese sobre él. Creo que tú y yo deberíamos que hablar sobre lo que hacer con Dani. ¿Qué podemos hacer con él? No lo sé. ¿No estás diciendo la verdad? Me parece que tienes ideas concretas sobre lo que hacer con Dani. Y me gustaría mucho saberlas. Yo... Creo que... Quizás deberíamos llevarlo de nuevo a un médico. ¿Crees que deberíamos de llevarlo de nuevo al médico? Sí. ¿Y cuándo crees que deberíamos llevarlo? Lo antes posible. Lo antes posible. Ya, por favor. ¿Crees que esa salud aquí está en peligro? Sí. Y eso te preocupa, ¿verdad? Sí. ¿Y tú te preocupas por mí? Claro que sí. ¿Estás para pensar en mis responsabilidades? ¿De qué estás hablando? ¿Has tenido en cuenta? ¿Has tenido en cuenta que en ese mínimo instante mis responsabilidades? ¿Estás para pensar? ¿Un solo segundo mis responsabilidades con quienes me emplearon? ¿Te das cuenta de que yo acepté este trabajo hasta el 1 de mayo del hotel? ¿Tan siquiera te importa que los peruanos hayan depositado toda su confianza en mí? ¿Y yo has firmado un contrato en el que estabas en responsabilidad? ¿Yo? ¿Tienes ni siquiera una madre noterada de lo que es un príncipe de tica inmoral? ¿Te has parado a pensar lo que podría ser en el futuro si no llevara al pie de la reta a mis responsabilidades? ¿Lo has pensado? Contesta, Wendy. No te acerques a mí. ¿Qué? Yo solo quiero volver a mi cuarto. ¿Por qué? Porque estoy confusa y necesito pensar un poco en todo esto. Has tenido toda la puta vida para pensar en esto. ¿Qué me has dado unos minutos más ahora? Ya, pues bueno, no te acerques. ¡No me toques! ¡No me hagas daño! No voy a hacerte ningún daño, Wendy. Ya, no te acerques. Wendy, feliz, hazlo de mi vida. No te acerques a mí. ¿De qué tienes miedo? Me has dejado de acabar la frase. Solo dije, no voy a hacerte ningún daño. Solo aplastaré tus sesos. Aplastaré tus jodidos sesos. Ya, no te acerques. No te acerques a mí. No voy a hacerte ningún daño. Ya, quieto. Déjame mover el bastón. No, ya, no te acerques. Déjame moverme. No. ¿Dámelo? No. Dame el bastón. No. ¡Dámelo! 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 Gracias. 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 Lo esperé a las mudanzas. ¿Y desde cuando no escribes nada? Estuve de viaje. Quizás ya no tengas nada que decir. O quizás comenzaste a darte cuenta de que soy la mujer más importante de tu vida. O quizás decidiste quedarte en silencio para que yo te dicte mis palabras. Tus palabras. Puede que sirvan para redactar un comunicado militar. Era un poema. ¿Ya se ha encontrado a la que vuela? Todavía no. ¿No estás ocultando algo? Siempre te voy a ocultar algo. Y lo sabes. Creo que eso es lo que más te gusta. ¿Qué gustarme? A mí nada puede gustarme, Oliverio. Pobrecita. ¿Eres tan aburrida? ¿Qué miras? Ay, no sé. Pensaba en el día que tenga que llevarte. Y te confieso que no sé cómo te lo voy a decir. Con otros es más fácil. A ti no sé cómo te lo voy a decir. Te comparezco. ¿Por? ¿Tienes un curro de mierda? ¿Quieres un café? No. ¿Un cigarrillo? No. Eres tan ridícula. Te cuidas la salud. Mira. Aquí te he marcado varios trabajos posibles. Hay uno como gerente de un banco. Es interesante. En realidad, subgerente. Pero el gerente es un poco mayor. Puedo hacer unos arreglos. No necesito que me busques un trabajo. Estoy bien así. ¿Cómo te lo tengo que decir? Mi oficio es el de poeta. Poeta. Soy poeta. ¿Qué es ser poeta? ¿Dónde pone aquí? Se gusta poeta. Buena denominación. Oliverio. Solo intento que seas sensato. Que dejes de ser un niño. ¿Para qué? ¿Para qué? Los nervios se me vienen al barro. A las paredes. Abrazan los ramajes. No. Se espalcen por el aire. Penetran en la tierra. Oliverio. No sigas. Hasta alcanzar el cielo. El mármol. Los caballos tienen mis propias venas. Oliverio. No debiles. Cualquier dolor lastima mi carne. Mi esqueleto. Las veces que me he muerto al ver matarme todo. Es un enfermo. Un demente. Al que debería obligar a suicidarse. Si vives una nube, debo emprender el vuelo. Si una mujer se acuesta, yo me acuesto con ella. No es miedo, Oliverio. ¿Cuántas veces me he dicho, seré su esa piedra? Nunca ha sido un cadáver sin quedarme a su lado. Si ponen un huevo, yo también cacareo. Las veces que me he muerto al ver matarme todo. ¿Te estoy molestando? No. Sí. Sí. ¡Gracias! 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 ¿Cómo es posible que una madre soltera con cuatro hijos llegue al trabajo antes que tú? ¿Qué? Al menos podréis escucharme, ¿no? Mira, tengo una gran idea para un ducto infantil. Descartada. ¿Por qué? Porque los niños no tienen dinero. Brianna, por lo menos escucha mi idea. O si no, mañana estaré aquí, mucho más temprano, y con los niños. Con los cuatro, ¿eh? Uno, dos, tres y cuatro. De acuerdo. Yo voy a los frikis de los productos para que les des tus ideas. Frikis a los que pago por escuchar frikadas, ¿eh? Ya, fíjate. Es que fui a verles antes de venir aquí. Ah, sí. Y me echaron tal y como tú les mandaste. Pero dijeron que te echase también si venías por aquí. No hizo falta. Se me va de cuatro hijos que me mienten sin parar. Esto no es trincuoso para ti, ¿sabes? Mal. Yo no quiero echarte de aquí. Es que no estamos sacando nada nuevo. ¿Y eso por qué? Déjalo así. Es hora de marcharse, por favor. ¿Qué? No. Pero, 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 ¿qué? Pero bueno, es que nadie va a hacer nada, ¿o qué? Mis hijos también me enseñaron esto. No piensen en la que hasta que me digas qué pasa. Mentira, tú no puedes guardarme un secreto ni aunque te vaya a la vida de ellos. Mentira, no lejos de a nadie lo de un puto. Hola, Dani. Que pases un buen día, Dani. Dani no cuenta, no lo pasa. Tú no decides si Dani cuenta o no. El año pasado me gasté una pasta en una crema antiarrugas que pensé que sería la bomba. Pero, pero, llegó mi h enemiga y me robó la idea. Ya, y como no podías dejar que esté adelantada, te precipitaste y sacaste un producto inferior. Pero, quizás, lo hiciera. Me he pegado un hostión muy grande. ¿Cómo de grande? No se lo he contado a Barry. Bueno, Barry trabaja para la competencia. Ni tampoco, mamá. Eso es grave. Pero mira, piensa que quizás yo pueda ayudarte. Cuanto más tiempo pasa aquí, me das tipo que te da para contarle a más de secretitos. Instagram, 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 Instagram. Puede ser de que había. Es un trabajo no remunerado. Venga, en este último 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 último. Fuera. ¡Gracias! 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 Cariño, no somos solo nosotros. Tenemos una niña pequeña a la que pensar. Lo sé. Pienso en ella. No puedo hacer esto ya. No puedo seguir así. Solo piensas en ti. ¿Qué hay de Franky? ¿Qué quieres? ¿Que crees que ha compadre separado? ¿En un lugar roto? Estoy pensando en Franky. ¡Claro que sí! ¡No! ¡Así es como quieres que crezca! ¡No quiero que crezca en un hogar donde sus padres se quedan así! ¡No! ¡No haces eso! Perdón. No puedo hacer esto ya. Perdón. Estoy luchando. Lucho por mi familia. No sé qué hacer. No sé qué más hacer. Dime qué hacer, por favor. No sé qué hacer. Dime cómo debo hacer y lo haré. No sé. Me lo ayudaré, por favor, te lo pido. No sé qué decir. Lo siento tanto. No sé qué más hacer. Dime cómo debo hacer, mi amor. Ya no somos buenos estando juntos. La manera en que nos tratamos. No digas eso. Mira cómo nos tratamos. No digas eso. No puedo parar. No puedes parar y yo tampoco. Yo puedo parar. No sé qué más. Yo también puedo. No. No. Por favor. No. 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 Necesito una promesa. Me dijiste en las buenas y en las malas. Me lo dijiste. Fue una promesa. ¿Verdad? Estoy en mi peor momento, ¿ok? En mi peor momento. Lo voy a mejorar. Solo necesito una oportunidad para mejorar esto. Por favor. Lo siento tanto. Lo siento. Amor. Dame un poco de espacio. Aplausos. Aplausos. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, vale. Vamos a ver. Mi trabajo está ahora aquí. Mi familia también está aquí. Sí, yo quería que hay gente fuera al barrio aquí, porque tu piloto se convirtió en serie, porque pensaba que cuando acabara volveríais a Nueva York. Nunca dijimos eso. Quizás no supusieras, pero nunca lo dijimos. ¡Claro que lo dijimos! ¿Cuándo lo dijimos? No sé cuándo lo dijimos, pero lo dijimos alguna vez por teléfono. Yo quería que si Henry era feliz aquí y mi serie prosperaba, podríamos vivir aquí un tiempo. más te vea ese proceso mental. Entonces, ¿qué hacemos? ¡No lo sé! Nora dice que ya no me marcha atrás. ¡A la mierda, Nora! ¡Manda huevos que diga que siempre he vivido en Los Ángeles cuando nunca he vivido en Los Ángeles! ¿Cómo has dejado que digas las cosas de mí? ¡Jay también ha dicho cosas de mí! ¡No, esto ha sido peor! ¡Jay me ha llamado alcohólica! Me he dejado tirado y ahora me has pasado un infierno. ¡Tú me hiciste pasar un infierno! ¡Estando casado! ¡De verdad fue así! ¡Un infierno! ¡Vete a la mierda! ¡No, no, no! ¡A la mía date vas tú! Si escuchas esa tu hijo perfectamente sabrías que... ¡No pongas lo que sientes a ti mismo cada vez! ¡Sando volado que ni siquiera quieras! ¡Te compartas igual que tu padre! ¡No me compares con mi madre! ¡Me comparo con eso! ¡No te he dicho que te compartas como él! Y tú eres igual que tu madre. Haces todas las cosas que no soportabas de ella. Estás salvando a género. ¿Cómo te atreves a compararme con mi madre? ¡Puede que sea como mi padre, pero jamás como mi madre! ¡Claro que sí! Y eres como mi padre. Y también como mi madre. Tienes todas las cosas pésimas de cada uno de ellos. Pero sobre todo de tu madre. Cuando estábamos juntos en la cama, a veces te miraba y la veía a ella. ¡Y era asqueroso! Y a mí me daban nauseas cuando me tocabas. Mira, mucha gente me decía que eras lo suficientemente egoísta como para ser un gran artista y yo sabía detenerte. ¡Pero te mían todas las cosas! Tus mejores actuciones han acabado. ¡Vuelves a ser una mala actriz! ¡Puede que sea una mala actriz! A mí no sabemos que tú elegiste esta vida. Era lo que querías. Hasta que no lo quisiste. Lo utilizaste para vivir las naciones. ¡Yo nunca lo utilicé nunca! ¡Claro que lo hiciste! Y después me lo reprochaste. ¡La vida contigo era triste! ¡Ah! Y por eso tenías que ir y follarte a otra. No debería dolerte que me acostara con ella. Debería dolerte que me viera con ella. ¿Crees que la quieres o qué? ¡No! Pero ella no me despreciaba y tú me despreciabas. ¡Me despreciabas ahorita follarte una compañera de trabajo! Tiene más de un año que tú te acostabas conmigo. ¡Yo nunca te engañaba! ¡Eso sí que fue engañarme! Hay tantas cosas que podía haber hecho. Era un director de vinte y pocos años sabiendo de la nada. Y salía en las portadas de los periódicos. Era famoso y quería follarme a todas. Pero no lo hice porque pecaría y no quería perderte. Pero aquella tampoco quería perdérmelo. ¡Y me lo perdí! ¿Tú querías hacer tantas cosas y tan rápido? ¡Yo ni siquiera quería casarme, joder! Hay tantas cosas que no ha hecho. Gracias por la parte que me toca. ¡De nada! ¡No puedo evitar pensar que te voy a colojar el resto de mi vida! ¡Estás con una puta cabra y además estás ganando! ¡Oye! ¿Me estás vaginando? ¡Yo quería seguir casada pero ya no había vuelto atrás! ¡Tú no me querías tanto como yo! ¡Te querría a ti! ¡¿Qué diría que me de eso con los antes?! ¡¿Qué te estoy diciendo?! ¡Que estás tan identificado con tu egoísmo! ¡Que ni siquiera eres capaz de reconocerlo con egoísmo! ¡Eres un capuño de mierda! ¡Cállate! ¡Cállate me despierto! ¡Deseo que estés muerta! ¡Que ni siquiera que me hicieras desierto que también era un coche y murieras! No sé, no. No sé, no. Y yo. Gracias. Gracias. No sé, no sé, no sé, no sé, no sé, no sé. Pues, escucha, mañana me cambio en el pabellón de Madrid. Pregúntale a vosotros cuando salgo la electricidad, ¿eh? Sí. Hermana, necesito que me haga un favor. ¿Qué te hace falta? Necesito que encuentre a tu cuñado. Tenzi, si yo no sé dónde para, de de Navidad no sé nada, ni de Any y de su amigo. Encuéntralo, Pepi Y le dice Que no se quede en Madrid Que se vaya por otra niña Que yo no creo que mi niña se quede tan bien sin su padre ¿Pero qué dice? ¿Qué está diciendo? Que a ti no te va a pasar más Tú vas a salir de aquí y vas a crear a tu niña Lo vas a ver Escúchame, Pepi Y le dice al Paulino que se vaya también Aunque te duela separarte de él Desde luego, para no verle más lo que se vaya Ay, Pepi Qué mal momento para estar saludable, hija Qué bien, hermana, estas cosas me las sentí una El Paulino me gusta mucho para ti Ay, yo no sé Yo no soy de su clase Se ve que está estudiado, que tengo una familia ¿Y eso qué tiene? Para nosotros somos todos iguales Y es un buen camarada Y es el mejor hombre que he conocido nunca Quitando a mi Felipe, ¿verdad? Pero mi mamina es más guapo Y mi Felipe es más hombre Ay Ay, mi niñi Niña morenita No te asustes Con mi pena Que las lágrimas que caen Riegan a la hierba buena Y el día que yo te falte Y ya no pude vacunarte Tendrá dos ojos a fiel Y un corazón para amarte Duerme Mi niña duerme La luna te mira Tu hermana te quiere No yo No yo no No yo no ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Disculpa, doña María, pero es que necesito encontrar a mi cuñado y a tu compañero Es que desde que se fueron no he vuelto a saber nada de ello No me mientas, doña María Tienes que saber dónde está mi cuñado y el podrino Te juro que no te miento Tienes que venir a salvar a mi Chelsea No te miento Pero es que me voy a volver loca Y dígame lo que va a hacer el partido por mi hermana Y dígame lo que va a hacer el partido por mi hermana El partido no puede hacer nada Solo en Madrid hay más de tres mil camaradas con la pena de muerte A mí me han fusilado dos hijos Y un sobrino Y mi marido está desaparecido Pero es que yo no me puedo quedar de los dos cruzados, doña María, por favor Yo lo intenté todo, todo Y lo único que conseguí fue una paliza en gobernación y seis meses presa Mi consejo es que no llames la atención Si no, acabarás mal Y entonces ¿Quién va a ayudar a tu hermana y a tu sobrina? ¿Quién te quieres escribir? Ya sabes mi paradero Ya sabes mi paradero Tener abrigada misa primera Y ya te puedo Tener abrigada misa primera línea de fuego Aunque me tire en el puente y también la pasarela Aunque me tire en el puente y también la pasarela Me verás pasar el héroe en un bar Y todo de vela Me verás pasar el héroe en un bar No, 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 no. Yo lo que te pregunté, pensaba que no era una energía de verdad. ¿Te importa que me sientes? ¿Qué munda? ¿Te encuentras yo conmigo? Si yo te comparezco todo lo que te quieras, pero no me preguntes disparates. Solo quiero saber si está viva o muerta. Agustina, yo entiendo que entre el viento y el cáncer hayas perdido la cabeza, pero no tiene derecho a complicarnos la vida a los demás, que bastante tenemos con lo nuestro. No hay munda. El día que tus padres cumplieron el incendio, mi madre desapareció del pueblo. ¿A ti no te llama la creación esa coincidencia? No, solo es una coincidencia. Según tú, tu madre se fue por la mañana y no era la primera vez que te sacaba el tío. ¿Qué quiere decir a ti, Agustina, que te crió toda buena? ¿Por qué tu madre no estaba nunca en casa? Por Dios, no me tires de la lengua. Mi madre se fue por la mañana, sí, pero fue para que viese con tu padre en la casilla. ¡Esa es mentira! ¿Nadie la vio? Claro, ya se cuidaría ella y que nadie la viera. Regunda, mi madre estaba aliada con tu padre. ¿Pero qué dices? Bueno, mi madre tenía ceguera por mi padre. No lo hubiera permitido nunca. Claro, por eso lo dejó. ¿Y se fue bien con tu tía Paula? No, mi madre se fue a vivir con mi tía Paula, porque mi tía Paula no estaba buena, pero nunca lo dejó solo. Se intercambiaba entre las dos casas. Entonces, no lo puedes saber, porque nunca estabas allí. Y hacía prácticamente años que habías perdido contacto con tu madre. La idea es que le lo quejaste, que pasaba bien como de la mierda. ¿Y cuál es de las palabras? Que tengo muchas cosas y la remunda. Una vez vi una excusión entre tu madre y la mía. Y tu madre le decía que le regalaba a tu padre, que a ella no le interesaba más y que no le arrendaba las ganancias, porque tu padre le noció para hacer subir a las mujeres que le querían. ¿Qué quieres demostrar, Agustina? Que la muerte de tus padres y la desaparición de mi madre están reaccionadas. ¿Y por qué no la ha pronunciado a la policía? Uf, porque la policía pregunta mucho. Y los tropos úteros tenemos que ganar entre nosotras. Por eso no quiero ir a la televisión. Y mira que me hiciste mi hermana, ¿eh? Esto lo tengo que hacer realmente. Agustina, tengo mucho trabajo. Piensa en lo que te ha dicho, ¿vale? Oye, ¿y Paco? ¿Paco? ¿Paco? Muy bien. ¿Muy bien? Sí. ¡Gracias! 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 ha sido una gran idea, estamos encantados, ¿de verdad? Sí, bueno, a ver qué tal, ¿no? ¿Y vosotros venís mucho? Bueno, bueno, se nos da borracho, bueno. Hemos llegado a venir cuatro veces en una semana. ¿Cuatro? Bueno, venimos, no venimos. Bueno, bueno, pero yo pasé a veces a venir porque no os voy a ver en casa, ¿no? Bueno, amor, ¿qué nos pasa a nosotros? No significa que les pase a los demás. Tranquila, tranquila, que es verdad que mucha gente viene acá por falta de pasión, ¿eh? Pero no es nuestro caso, ¿no? ¿A qué no, amor? ¡Ay, que te como esa boca! Lo que pasa es que nosotros teníamos muy en claro que no queríamos ser esa típica pareja tradicional. Que queríamos ser una pareja freíble, ¿sabes? Bueno, sin decir bien es que sonar como ¡uh! y la vas a matar. No, no, no te hagas ni caso, es como que ¡uh! Sí, sí, es muy guay, muy guay. Lo que pasa es que ella viene de una presión muy agobiana. Es así, en plan, compremos un perro, compremos una casa, tengamos hijos, con el típico psicópata que se quiere casar los pies desde el primer día. ¿Quién quiere otra copa? La tiene llena, baby. Pero ¿cuánto tiempo lleves juntos? Cinco. ¿Cuántos, cómo? Lleva cinco años. Seis, amor. Te amo total. Baby, seis años. Que no. A ver, tú estabas ya con el fichu ese, cuando tú ya empezamos a salir de esos seis años. A ver, Piquet, no creo que haga falta que le contemos aquí nuestra vida a gente que no conocemos de nada. A ver, bueno, me han preguntado, ¿qué quieres? ¿Que no le conteste? No, no pasa nada. Tampoco nos vamos a escandalizar ahora porque nos cuentes que le ponían los pueblos a tu ex, al ficus este. Pero cuéntame, ¿queráis también pareja de swingers o posiblemente que tú eras un poco guarrilla? ¿Qué coño haces, Samuel? A ver, a ver, tranquila, tranquila, que acá, igual de eso somos todos, ¿eh? Sí, sí, a mucha onda, te lo digo. No, no te creas, es que a mí esas cosas no le gustaban. Y como él era un poquito retro ahogado, la verdad, y bastante flipo, ya se nunca se daba cuenta de lo que le necesitaba. O a lo mejor igual era que no se lo explicabas bien y el pobre estaría... No, 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 explícárselo se lo expliqué, pero como él era ignorante, era egoísta, nunca se ponía en mi lugar y... No sé qué tendría que haber hecho, tatuármelo en la frente, a veces así lo ha pillado en su normal, ¿eh? Su normal, ignorante, egoísta, tornudo, vamos, el ficus este era un figura, ¿eh? Vamos, corta, ya. ¿Qué pasa, cariño, relájate un poquito? Si va a tener razón, Manuel. ¡Mirrell! Bueno, lo que estamos hablando, si íbamos a apoyar todos con todos, que mínimo que conozcernos un poquito, ¿no? Oye, oye, que si no lo veis claro, buscate otro lado. No, 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 nosotros lo tenemos claro, vosotros lo tenéis claro. Claro, clarísimo, ¿verdad, amor? Sí, sí, pero volve, ¿no? No, por supuesto. Sí, sí, pero ¿qué coño te pasa hoy? ¿Parece? 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 ¿Qué pasa? Que no lo quiero hacer. Amor, por favor, es súper importante para mí. Vale, pero buscamos otra pareja. Esta pareja no me ha gustado. Que no, que vas a decir que no a todas. Tú lo que no quieres es arreglarlo nuestro. Pero ¿cómo es eso? Eh, que lo tiene todo nervioso, el amor. Ha sido por mí, siempre dije tú. Miguel, vámonos. Que no. Vámonos. Que no, vamos a quedarnos, hombre, querido. Ya hemos decidido. Sí, ¿qué tal? ¿Cuál es el siguiente paso? Si quieres, te acompaño abajo. No, 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 no. No, 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 no. Now, are you ready to go? Yeah! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!